No tienen más, ¿eh? Porque el otro día iban contigo. Que tiene una que lleva a esta altura, digo, esta que taparía, y dice, sí, la resuparía. Y yo, ¿qué no? Y yo, a mi mamá, ¿qué? ¿Tiene que trao? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Montana! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¡Qué bonita es la montana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!